Lo primero yo y después vos. Y nos despedimos con nosotros. Ok, ok. Para todo el híbrido gang, por supuesto, ¿no? Sí. ¡Ra! ¡Ra! Imbatible, imbatible. Faraón, abrazo enorme. Gracias. Se me cuida, se me cuida ahí, damas y caballeros. Faraón Love Shady, hablando más de una hora con nosotros. No, en este tiempo, en este día, ya estoy cumpliendo un año de carrera musical. De poco. A ver, para mí, en ese año ha pasado, pareciera cinco años, porque he trabajado bastante, ¿ah? Desde cero, he ido a vender, he sido, he ido a vender cosas, he sido vendedor ambulante, he trabajado en tiendas, pero siempre me ha gustado ser mi propio jefe. Tener mi propio negocio, depender de mí mismo y no ser un empleado más del sistema. No me gustan a mí esas cosas. ¿Eso era en Lima? Ha sido en Arequipa mayormente, en Arequipa, en Arequipa todo ha sido. Entonces, vos ibas a laburar, obviamente, como cualquier muchacho, que tenía que conseguir su sustento para comida, para el techo, pero todo el tiempo sabías que ibas a ser un artista. Exacto. Yo soy muy positivo en esos aspectos. Yo siempre me visualizaba y soñaba que yo iba a ser un artista mundial, iba a lograr mucho éxito siempre. Aunque al principio, todos de mi, hasta de mi familia, hay algunos que me han dicho, no, ya, deja eso de las redes, no te va a dar, no vas a lograr nada, no vas a vivir de ello, déjalo, pierdes tu tiempo, sigue trabajando en la, sigue trabajando, búscate un trabajo y sigue. Y yo he dicho, sé que la vida, la vida no es para siempre de, de, la vida es un juego, cualquier rato nos podemos ir de este mundo. Entonces, yo he dicho, en mi mente me he dicho, si yo voy a irme de este mundo, al menos que sea cumpliendo mis sueños, en que sea en el proceso, no importa, me voy, pero quiero, quiero vivir cumpliendo mis sueños, o luchando por mis sueños. Y esa decisión, realmente, pues, he tenido que sustentar esa decisión, porque desde el principio no facturaba, no hacía nada de dinero con mi música. Tú sabes, al principio no haces nada de dinero con la música, y realmente, pues, ha sido muy difícil, ¿ah? Pero, yo, antes de, de Panocha Remix, que con eso he explotado más mundial, yo ya era conocido, yo ya tenía mi gente. Solito llegaba a dos millones y, y quinientos mil, así, al, de dos, pasando dos meses, o, sí, pasando dos meses, en dos meses llegaba esa cantidad, solito. Aunque yo, tú, se, me ponía restricción de edad, por eso me ha tardado. Te iba a decir, yo vengo siguiendo tu carrera, me sorprende, hace por lo menos seis meses. Sabía que habían arrancado, bueno, lo de Panocha, bueno, distintas canciones, y me llamaba la atención, sobre todo porque, en nuestro trabajo, como, como, como vos sabrás, Jesús, estamos buscando todo el tiempo cuáles son los nuevos exponentes, ¿no? Lo que van haciendo en cada lugar, pero no solo en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay. Y, de repente, me encontré contigo, me llamó la atención profundamente el, 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 las letras. O sea, dije, está cantando algo que nadie está cantando, que es algo que, que decidiste vos, y me pregunté de dónde, de dónde venías, ¿no? Porque, pero donde encontré, creo, y vos me vas a corregir, Jesús, donde encontré, una de las razones de tu éxito, es que le has dado esperanza a mucha gente. Hay mucha gente que se siente identificada contigo, porque lo lograste, porque te pusiste un objetivo y lo cumpliste. ¿Te pasa eso? Sí, sí, realmente. Yo he demostrado, pues, que, con un celular, y tu, y tu, y tu talento, o, que quieras lograr hacer música, si quieres ser famoso haciendo música, y quieres hacerte conocer en el mundo, y quieres vivir esto de, de tu carrera artística, necesitas un celular, y tú, tu entusiasmo, tu talento, y seguir. Y yo lo he logrado sin ninguna disquera. O sea, yo solo he empezado al principio. Después, he buscado ayuda, y mediante eso, en el camino, he encontrado personas, ¿no? Que me han ayudado también, han confiado ahí, y hasta ahorita sigo trabajando con, con el productor, por ejemplo, de Panocha. Ese productor, se llama Delexio Beats, que es, que actualmente sigo trabajando con él, porque él ha sido uno de, de los míos que me ha conocido ahí, cuando no tenía nada, me ha, me ha apoyado. Y saludos para ti, Delexio Beats. Yo sé que, y yo sé que tú eres un buen productor, y también te lo reconozco, y lo, lo digo ante todo el mundo. Delexio Beats, eres, eres realmente un buen productor, ¿ah? Yo sé que, vamos a seguir llegando lejos, porque yo, no me olvido, pues, de los que me han, me han ayudado en ese proceso. Y, con el hecho, mi, mi canción, O Me Vengo actualmente, y es otro éxito. Y ahí también viene, Soy Guapo, que es otro, va a ser un hit mundial. ¿Para cuándo? El jueves, viernes, ¿cuándo viene? El jueves, el jueves. Que va a ser un hit, exacto. Que va a ser un hit mundial, o sea, me gusta mucho. O sea, estás contento. Exacto, exacto. Me gusta darte contento. Porque no, no, no fue fácil, ¿no? Ahora empieza a verse la luz, ¿no? De lo que esperabas, pero me imagino que la vida no es tan fácil. No es, pues, fácil, no es. Cuando vienen unos padres que, que se dedican a la agricultura, van a la chacra a trabajar, y tienen más de siete hijos, yo tengo más de siete, no, tengo siete hermanos. De lo cual ves que, tú sabes, anteriormente a los padres, así, no le daban educación financiera, o no les decían que pueden llegar, pueden tener éxito con estudios, o sin estudios, puede llegar uno a tener éxito en la vida, y ya puedes ser millonario y dar trabajo a los que han estudiado con la, con sus, a los abogados y a muchos que han estudiado. Uno que no ha estudiado puede dar trabajo a los que han estudiado, a los que ya tienen su doctorado, y puede hacer que trabajen para ellos, y ya puedes darles una buena estabilidad. Yo he visto muchos documentales, ah, tanto de los artistas de, de los artistas americanos, tanto de los artistas latinos, de todo. Siempre yo veo documentales porque no soy el único quien ha salido de abajo, sino han sido varios artistas que lo han logrado así como yo. Me gustan las biografías. Exacto, siempre veo las biografías. Eso también me ha motivado, pues, para, para hacer, para lograr el éxito. Bueno, porque yo, desde jovencito, yo ya quería ser grande, pero, pero yo no tenía... ¿Cuántos años tienes ahora, Jesús? Eso de mi, de mi edad lo reservo porque... Yo digo, no, tu edad no define tu madurez. No. Exacto. Bien. O sea, hay cosas que vas a mantener para vos. Exacto. Mi vida privada, sí, las enamoras o otras cosas, siempre, mi carrera artística siempre va a ser así, pública, ¿no? Que es de lo artista que soy. Pero mi vida privada siempre lo voy a mantener privada porque yo sé que hay mucha gente y tanto los haters envidiosos están al pendiente que cualquier cosa pueden estar comentando de la familia si un artista muestra todo, su vida privada, todo eso. Tú sabes, la gente se mete ahí, entra a meterse, todo eso. Hay tres cosas que me encantaría saber. Gracias por decirme tu nombre, porque creo que muchas personas también lo estaban preguntando. De hecho, ahora te voy a poner algunas preguntas de los fans, pero voy a ir punto por punto. ¿Qué pasa si llegan mañana con una propuesta para ti? ¿Te interesa, no te interesa, le das la espalda? ¿Cómo ves la industria que ya está establecida? La industria que ya está establecida lo veo muy bien y ya pues que siga creciendo y súper chévere lo veo. Y respecto, si viene Warner Music y quiere firmar unas canciones conmigo o hacer negocios conmigo, eso normal lo puedo hacer. Tengo mi manager que me ayuda en esto de los contratos, como también yo ya estoy aprendiendo del negocio, ya estoy asesorado, ya estoy aprendiendo mucho de los scripts, de los contratos y todo eso pues, para que así yo también sepa manejar, sepa estar ahí pendiente del negocio. El negocio es un arte. El negocio es un arte también, Faraón. De lo cual, normal, con ellos podemos llegar a un acuerdo y normal, puedo estar trabajando con ellos. Ok, perfecto. Aclarado eso. Voy a los haters. Cuando empezamos a hablar, vos dijiste, hay mucha gente que no me tomaba en serio. Tus letras te sacan una sonrisa porque uno las pone y te funcionan en distintos niveles, vos lo entendés. De repente yo le puedo mandar, me vengo a un amigo o si estoy en confianza con una mujer y sé que le va a sacar una sonrisa, también puede servir como una guiñada de ojo. Está el límite, está el límite ahí. Pero, por ejemplo, en los comentarios, cuando dijimos que íbamos a hablar con vos, había mucha gente que te bancaba, que decía, aguante, aguante Faraón, porque Faraón me representa, porque yo lo quiero, porque es original, porque es genuino. Y mucha gente diciendo, ¿cómo? Faraón en Billboard, ¿cómo puede ser? Lo que a mí, por supuesto, no me importa, en lo más mínimo, porque nosotros le abrimos la puerta a los artistas que se destacan, a lo mejor de la música. Y creemos que vos estás haciendo algo que es distinto a los demás. Entonces, que merece el espacio que le corresponde. ¿Qué le decís a los haters con los cuales tenés un diálogo abierto? Haters, no me critican por mi arte. Si no te gusta mi música, hay más de 2.000 o 3.000 géneros musicales para todo tipo de público, de lo cual tú puedes escuchar la música que a ti te guste y dejar de joderme a mí. Porque joderme a mí, joderme a mí, es una pérdida de tiempo, te vas a matar solo con tu propia envidia y lamentablemente vas a dar lástima y pena en tu vida personal. De lo cual, no me jodas a mí. Trata de ser una mejor persona, respeta los gustos musicales de cada persona, no juzgues por la apariencia y vive tu vida, preocúpate en tu vida, no en las de los artistas. Ok, hater, persona envidiosa, y yo te deseo el bien, triunfa en tu vida y eso sí, sueña, cumple tus sueños. Quizás eres un frustrado que no lo has logrado y me tienes envidia porque yo lo he logrado, de lo cual, ya pues, se nota tu envidia y me quieres hacer caer bajo, pero no lo vas a lograr. Dios vive dentro de mí, Dios me conoce como soy, sabe lo real que soy yo. yo no deseo hacerle daño a nadie, a lo contrario, les deseo todo el bien. He conocido lastimosamente personas falsas que decían ser mis amigos, pero yo como soy un tipo real, yo los detecto y les digo simplemente con todo respeto, ya no puedes trabajar para mí y chao, vive tu vida. Yo sé reconocer qué personas son reales conmigo. Personas falsas no las quiero, que sigan su vida y que no me fastidien simplemente. ¡Ra! Lo dije muy mal al principio, ¿qué puntaje me pones en mi Ra? Un 7, te falta más energía. ¡Ra! Ahí mejor. Ahí está, así, así. Gracias, Fabrón. ¿De dónde nace? Porque Ra, obviamente, mira, vamos a hablar de esto, un segundo. Faraón, Egipto. Jesús. Muchos. Jesús, Israel. ¿Qué? El Ra era el dios egipcio. ¿De dónde sale el Ra? ¿Cuándo fue la primera vez que lo hiciste? Yo, sale, pues, a ver, sale porque yo, en mi vida privada, ¿no? Estaba con mi familia y decía, pues, ya, entre nosotros debe haber un código para que ya, cualquier cosa, necesitemos algo. ¡Ra! y justo, ¿y qué código puede ser hecho? ¡Ra! Después, también el Ra, lo he dicho también, el Ra, al decir Ra, yo, para mí y para mi familia, yo siento que es también una liberación y una felicidad. Cuando dicen Ra, por ahora están, están ahí, les ha ido muy, a ver, se puede usar para varias, para varias cosas. Permanentemente, 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 yo lo uso y lo he transformado yo para toda la felicidad, ¿no? Por ahora, te ha ido bien en el trabajo. ¡Ra! De emoción, de emoción, de felicidad, y todas las cosas que, buenas que, que tú, te salen en tu vida, en tus proyectos, dices Ra, eso yo lo, yo le estoy dando significado porque, yo lo he hecho, ¿no? A mi manera, de lo cual, se distingue de eso, de los dioses egipcios, porque yo respeto mucho a los dioses egipcios, sé, sé quiénes son ellos, he visto, he visto películas como, todas las personas, ¿no? Hay películas de los dioses egipcios y todo eso, de lo cual, yo respeto y normal, pero yo no me vinculo con ellos en ese aspecto, yo, vos en un momento dijiste, Faraón, en un momento dijiste, un beso a Pablito Castillo, que está, que está mirando un grande acá, del Teatro Argentino, vos en un momento dijiste, Dios está dentro mío, hay una teoría que dice que Dios somos todos y que hay que descubrir que Dios está dentro de nosotros, ¿vos hablás con Dios? Exacto. Yo, yo sí, ah, realmente, yo hablo, pero, mentalmente, o sea, nadie me puede escuchar en mi mente y, ¿por qué digo esto? porque ha habido muchas situaciones en que yo me he querido dejar vencer por la vida y que me ponga de rodillas, ha habido muchas situaciones fuertes que he vivido de lo cual siempre, tanto mi fuerza de voluntad y una energía siempre positiva, una energía, sentía que era Diosa y siempre, siempre me levantaba y seguía, de lo cual yo digo que además yo soy así, yo tengo un buen corazón para los que son buenos conmigo, me respetan y tratan bien a las personas, soy bueno para ellos, puedo ser hasta el mismo ángel para ellos, pero para las que son personas malas que me quieren hacer daño o no respetan a las demás personas o quieren hacer bullying en mi vista, un muchacho quiere pegarle de la nada, quiere masacrarlo, ahí despierta que es mi otro lado malo que es el defensor que lo pone y lo destruye a esa persona pues que está haciendo daño, porque está mal está mal hacer daño a otras personas físicamente o psicológicamente, está mal, de lo cual yo tengo un lado malo de esa parte que es para los malos, ¿no? Soy malo para los malos, soy bueno para los buenos, es así. Para, cuando eras chamaco, cuando eras más chico, me imagino el colegio, el barrio, ¿ya te tenías el pelo, ya tenías el pelo distinto a lo demás? ¿Y si eso te hizo sufrir bullying, que alguien se burlara de vos, ¿te pasó eso? A ver, sí, he sufrido un poco en el colegio, desde los 14 yo ya me pintaba el pelo, no así, pero, iba el auxiliar y tanto al director al toque me sacaban del colegio, tienes que venir con corte escolar, tu cabello es negro, ¿cómo lo vas a pintar así? ¡Pum! Me botaban, entonces yo me pintaba ya nomás, desde ahí elegí pintarme en vacaciones ya nomás, ya que en vacaciones, creo que dan dos meses de vacaciones para que te vayas a viajar a otros lugares bien a trabajar, en este caso en vacaciones yo trabajaba pero yo me pintaba el cabello y aprovechaba para pintarme ahí en vacaciones. Y eras el único. eras el único. Exacto, exacto, y hay lamentablemente mis compañeritos ahí eran retrasados o idiotas pero se burlaban ¿no? de mi cabello. Oye, eso te hace te hace hecho pintar con el pichi de la llama de la vaca o sea, tonterías ¿no? de eso pasa porque los padres no les dan una buena educación a sus hijos. O sea, ¿qué tiene de malo que tu compañero esté pintado de colores? A ti no te debe importar si si no te cae bien o no te gusta simplemente no lo mires y sigue con tus estudios. Pero yo tenía compañeros que que hacían ese tipo de bromas ¿no? y me hacían enojar y yo al toque me peleaba con ellos y a veces terminaba en la dirección y tenía problemas ¿no? Porque yo siempre soy de soy de defenderme no me dejo por nadie alguien alguien que me falta el respeto de la nada al toque yo me defiendo y lo destruyo lo hago el doble o el triple y ya pues ahí quedó que se joda es así porque en esta vida uno debe aprender a hacerse respetar si tú tienes un gran corazón puro tanto y soportas humillaciones que cualquier persona te humille van a seguir y es posible que que lleguen que llegues al suicidio todavía gravísimo porque ha habido así compañeritos que llegan al suicidio ¿no? por mucho bullying porque sus compañeros los insultan los maltratan y prefieren matarse antes que decirle a sus papás y todo eso que feo eso eso no tiene que pasar ni una sola vez más nunca en ningún lado del mundo ¿no? Exacto no me gusta a mí que pase esas cosas Paraón te va a pasar me atrevo me tomo la confianza en decírtelo nos conocemos hace poco pero creo que está bueno ser genuino y abierto me da la sensación que vas a tener el desafío también de que ese respeto de niño ahora al ser un distinto en la industria de la música también lo vas a tener que ir cosechando ¿cómo te ves con los pares tuyos con los colegas artistas? ¿crees que que te respetan? hay algunos que te envidian ¿cómo te llevas con eso? Yo hasta ahora noto que hay un respeto del género urbano hacia mí de lo cual yo me llevo bien porque yo estoy recibiendo el respeto de ellos como también yo otorgo respeto a ellos a mí no me gusta faltar el respeto sin ningún motivo o sea que se puede pensar de que en el futuro cercano haya colaboraciones tuyas con artistas del género urbano así como lo de Kevo no es no es algo no es algo separado a lo que viene uno podría creer de que podés hacer cosas con artistas chilenos argentinos de Puerto Rico de Colombia exacto porque yo estoy aquí para trabajar soy un artista y la música es un negocio y es un trabajo de lo cual yo siempre estoy dispuesto a trabajar en el ámbito artístico y para mí para mí es un trabajo y como también al final es música y la música es un entretenimiento así como en las películas en las películas que pasan por ejemplo pasan de robos de asesinatos de protección de todo tipo en las películas en la televisión noticias todo en esta ocasión en la música pasa mediante música ya también es casi lo mismo de lo cual no entiendo por qué la gente se queja en ese ámbito la misma gente que les gusta ver terror o les gusta ver porno critican a un artista que está cantando porno o que está cantando de terror u otras cosas o sea que ahí nos damos cuenta que hay una doble moral ahí está la hipocresía lo decís por tus letras ¿no? no lo digo sino por por mis letras y no lo digo por las letras de muchos artistas porque hay muchos artistas que que cantan lo que se vive ¿no? de asesinato de robo protección de drogas todo de lo cual de lo cual ellos también son criticados por esa misma gente que les gusta ver esas películas de drogas o de todo eso se entiende pero pará me centro en vos primero ¿te ves actuando en el futuro próximo en una serie en Netflix y te llaman de una película ¿te gustaría? ¿te gustaría? Sí, normal normal sí, normal pero lo analizaría ¿te llega la oferta? ¿por qué no? Exacto lo analizo ¿cómo es el papel? ¿qué papel me toca? según eso pero veo que te gusta pero veo que te gusta el cine veo que te gusta me doy cuenta que te gusta mirar películas sí, normal normal bien, bien y voy a esto ¿por qué crees que nadie había hecho una canción como la como la que hiciste vos de Me Vengo o Sin Condón o sea no conozco otra canción con algo como dijiste al principio tan común en los seres humanos ¿por qué crees que nadie le había hecho una canción y vos fuiste el primero? no, eso no sé no sé eso tendrías que preguntarle a a todos los artistas del género porque ni no sé no sé eso pero ¿sabes si hay otra? no a ver puede haber en este mundo o sea puede haber no sé es cuestión de que de buscar entre millones de personas que que están haciendo música ¿no? vamos a hacer un juego ¿te animás? ya depende pues que es el juego si hay un juego hay unas partes que no me gustan no te contesto y lo respetas normal normalmente como siempre vos siempre contestá lo que quieras y no este es un juego de opciones yo te voy a dar dos opciones vos tenés que elegir a cinco ¿te gusta el fútbol? poquito poquito no sos del fútbol así bueno esto es como penales viste cuando se define en el mundial a cinco yo te voy a dar dos opciones vos me elegís la que en tu corazón internamente más te guste ok ok lo quiero conocer quiero conocer tu árbol geneológico musical arranco Paulo Londra o Duki aunque no lo creas yo escucho mucho el 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 black metal el rock como también a Rake Río Roma Balaz o sea los dos me voy a otro lado entonces Metallica Omega D a ver mayormente escucho de rock a Marilyn Manson y a Ropstein conozco a los que tú mencionas pero no los escucho mucho poquito Ropstein de Alemania y Marilyn Manson exacto bien sigo Daddy Yankee o Don Omar Daddy Yankee dos más te hago J Balvin o Bad Bunny los dos una más Kendrick Lamar o Travis Scott Travis lo escucho más a Travis me dejado más me dejando más que me intriga ok ok Ed Sheeran o Justin Bieber Justin Bieber mayormente lo escucho Justin pueden entrar y dejar las cosas entren nomás aquí vamos a estar con la entrevista entren nomás ya continuamos 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 Coldplay o Maná a Maná a Maná si lo conozco a Coldplay no lo conozco a Maná si unas pocas canciones si he escuchado por ahí pero nombraste a Rake o sea que la música pop hay momentos de tu día que vos escuchás balada antemano normal ¿y cuándo viene la balada de Pharaón Love Shady? en el tema de que estoy teniendo sexo con mi enamorada no todavía no está ¿qué? todavía no está el tema ¿de qué? ¿de qué? digo ¿cuándo ¿cuándo vas a hacer tu canción de piano orquesta en tiempo setenta va a ser sorpresivo pero lo voy a hacer va a ser sorpresivo me vas a avisar yo quiero tu balada quiero ver cómo te desenvolves en el mundo de la balada ok ok normal eso eso por por un lado y ahora vamos a otro tema el jueves sale soy guapo ¿cierto? exacto vos declaraste o al menos a mí me llegó la información que declaraste que tenías problemas con las mujeres porque eras muy guapo a la vez a la vez déjame decirte de que mucha gente está contenta de tu actitud porque muchos creemos que todos somos hermosos ¿cómo es tu relación con la belleza? mi relación con la belleza es genial porque uno el paso uno es siempre debes tener amor propio mirarte al espejo eres tú de lo cual quiérete y valórate a ti mismo no dejes que ninguna persona ni ni el sistema el sistema que está ahí el sistema y todas todas las personas no acomplejadas siempre te dicen no ya mira no eres guapo eres feo esa tontería lamentablemente existe esa palabra feo yo quisiera que no exista esa palabra feo a ninguna persona yo quisiera que no se llamara que no se le llamara no feo me me desagrada esa palabra feo a mí porque yo digo que todas las hermosas todas las personas de este mundo son hermosos bien corta y el jueves le rendís homenaje a eso exacto exacto bien me gusta me gusta en algún momento llegaron a decir que tus letras por ahí generales vos yo lo que estoy entendiendo vos me vas a corregir si no es así de que tu mensaje en el fondo es amor que vos lo que estás hablando es de amor propio de amor hacia los demás hacia las mujeres que le decís a los que dijeron que tus letras eran muy explícitas e incluso que por ahí hablaban un poquito más de las mujeres yo siempre hablo de como tú sabes de sexo pero yo siempre hablo de que es consentido el sexo entiendes o sea entre el amor el amor y la enamorada siempre con consentimiento debe haber debe haber relaciones sexuales tener sexo siempre con consentimiento y siempre que sean mayores de edad también les recomiendo mejor que sean mayores de edad porque si es menores no saben qué van a hacer porque he visto muchas noticias por ahí menores de edad a los 15 ya tiene sus hijos y todo eso y eso pasa ¿por qué? porque sus papás no les dan una orientación sexual ¿no? ya ya a los 12 añitos o a los 13 añitos ya deben hablarle de esas cosas para que el hijo bien el niño no sea padre a esa temprana edad ni la niña sea madre a esa edad bien es muy importante el mensaje que acabas de dar gracias por eso dos más te hago ¿es verdad que estás pensando en lanzar una línea de ropa con tu estilo? sí o sea que hay una cabeza de empresario ahí claro pues tengo tengo muchas cosas muchos proyectos que voy a hacer bien 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 y la última me llegó también la música de la faraona claramente está inspirada en vos la conocés qué se sabe yo veo que hay una intención artística en ella ¿quién es la faraona? yo la he escuchado sí sí sé porque mis seguidores me han etiquetado en un video de ella y de lo cual yo qué le digo pues que tenga éxito en su vida y que siga luchando yo sé que en el futuro de acá de un año de dos años va a tener éxito porque veo que tiene la actitud la personalidad de talento también tiene y siento que lo va a lograr y que lo pueda hacer eso sí nada más que tenga un nombre original ¿no? porque si no se va a hacer ni de un nombre original así como yo van a decirle qué es copia mía qué es qué es mi versión comedia no sé de lo cual yo le recomendaría nada más que que se ponga un nombre original y lo demás que siga haciendo su música y que triunfa claro porque es para una love shaving no es que es para una casualidad y está claramente identificada contigo exacto bien bien y che y de acá de Argentina de Uruguay ¿qué artistas te gustaría tener en un contacto? si me decís a mí che Santi la verdad que me gustaría hacer una canción con ellos o simplemente conocerlos intercambiar opiniones ¿a quiénes admiras de por acá? hay muchos artistas nada más te digo que cuando ya salgan featureings con los artistas lo disfrutes sorpresa ahorita no puedo adelantar nada o sea que ya hay algo ya hay algo sorpresa sorpresa ya yo te digo con quién me gustaría que hagas algo me gustaría que hagas algo me gustaría que hagas algo con Lali no la conozco no he escuchado su música Lali anotado me gustaría que hagas algo con Kea Kea sí sí lo conozco sí he escuchado su música Mesita Mesita te soy sincero no no sé no escucho su música pero sí sí lo he conocido por el Bizarrap que ha hecho pero no no escucho su música bueno y me sacaste de la boca para mí lo que tiene que suceder que es una music session con Bizarrap sí a mí me encantaría pero eso también pues quién sabe quizás sorpresa no digamos nada hay hay alguno un rap como para hacerse el tonto así como hay otra además de rap o tenés tenés otra antes de eso antes de la de antes que se me olvide Fanocha Remix realmente le doy gracias a L.A. El Dominio y a John Z por hacer el remix conmigo en Fanocha Remix recuerden aunque ellos ya lo saben personalmente tengo su whatsapp de cada uno de ellos hablamos así como colegas saben el respeto que yo los tengo y en privado yo ya se les ha dicho y y ellos lo saben como también ahorita no para recalcar gracias L.A. El Dominio y John Z por apoyarme saben que que yo estaré si siga triunfando como ustedes dos me han dicho ¿no? después de esto siga sacando mucha más música y sigue triunfando que lo tuyo va a llegar mucho más grande de lo que estás logrando ahora me están diciendo y los quiero mucho L.A. El Dominio y John Z siempre respetos para todos ustedes ya continuamos con lo que me estaba diciendo no sabes que estoy pensando cuál es tu techo estoy pensando cuál es tu horizonte cuáles son tus sueños no sé uno puede creer que en una carrera como cantante puede ser ganar un Grammy ir a una alfombra roja en la Vegas en un premio a Ilor seguir digo hablemos de cosas que todavía no forman parte o sea millones de reproducciones ya está fans fandom ya está salir de Perú ya está estamos hablando con todos con toda Latinoamérica en el momento ¿cuál es el norte? ¿qué te gustaría? ¿cuándo vas a decir realmente lo logré? logré lo que quería es que yo tengo tantas cosas que quiero lograr en este mundo que no sé cuándo voy a decir sabes que he logrado todo lo que quería y ya puedo descansar y simplemente dedicarme a viajar por todo el mundo y ya no preocuparme jamás por el dinero simplemente por vivir ya nomás y y ya pues hacer así viajar nomás ya todo el mundo signos ya de trabajar está muy claro voy a abrir las preguntas de los fans hay muchas de estas que no te voy a mostrar todas porque es infinita grande faraón mucho rap pero mirá esta mirá esta que pone si querés contestar si querés no acá la libertad es absoluta yo las voy privado privado no se puede contestar no se contesta bueno esto es interesante porque primero están los países cerrados uso esta de Sebas para saber cómo está Perú y de paso que me digas quién es el artista de Perú que más mirás por su carrera de Perú te te soy sincero de Perú hasta ahora a ver de Perú eso va a estar en privado en privado privado mejor bien bien y ahora contame cómo está la cuarentena y haceme de embajador para compararla con cómo la vive cada uno porque de hecho en Argentina por ejemplo te invitan a que te vayas a vivir a otro país en este caso te llevan a la capital para mucho del mundo te irías a vivir por ejemplo un año a Nueva York a ver qué pasa ahí contigo puede ser porque para puedo ir ahí mayormente me acostumbraba a Perú porque en Perú es mucho más yo me acostumbra y ya ya hace métodos para que se me haga más sencillo la vida y mucho más mucho más ligero para mí iría allá estaría seis meses nada más pero eso sí hacer colaboraciones con artistas porque ya muy pronto o sorpresa va a ser que voy a hacer una canción un trap en inglés porque a mí me gustaría también hacer apoderarme del mercado americano pero en Nueva York en Nueva York dime una canción. ¿Quién dice que no se puede hacer a ese estilo? Nadie. Nadie. Miralo a Bad Bunny que lo hizo cantar en español a Drake. ¿Ves? Sí, se ha podido. Se ha podido. Las últimas tres. Te lo prometo. Mirate, está picante. ¿Te han estafado alguna vez en todo este camino hacia el éxito? A ver, sí ha habido, sí ha habido. Sí ha habido. Es lo bueno que uno aprende. Cuando aprendes de entrada, no te vuelve a pasar, ¿no? Exacto, exacto. Muy buena pregunta de Tomás. Me gusta porque hay mucho varones y mujeres. Viste que no es que tenés un fandom de mujeres y uno de varones. Es ambos. Es como híbrido. Ya, dime. Faraón, ¿hiciste algún deporte? Foyar no cuenta porque ya sos un profesional en eso. Sí. Hago mucho, me gusta el básquetbol. Soy un bueno incestando ahí. Ahí va. ¿Quién sabe que quizás ahí de acá de un año, dos años esté jugando, no hay una partida amistosa con Michael Jordan o con hay con buenazos de la NDA? ¿Viste la serie de Michael Jordan? ¿A vos que te gustan las biografías de Last Dance, El Último Baile? ¿La viste? No, pero otras biografías sí he estado viendo, ¿ah? Esa te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar, ¿eh? Sí, ya pues, voy a buscarlo. ¿Está en Netflix o ¿cómo lo encuentro? En Netflix. Ya, muy bien, muy bien. Voy a buscarlo, pues. Muy bien. Voy con las últimas dos, te lo te lo te lo prometo. Hay gente que dicen que detrás de toda tu carrera artística hay un gran secreto de cómo querés que sean las cosas. Incluso hablan de que querés cambiar la industria. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en eso del secreto detrás del faraón? Eh, a ver, a ver. Se empezó a armar el mito, ¿te diste cuenta? O vos, más tranquilo, de repente, normal, sino canciones, las cosas en YouTube, pero ya hay gente que empieza a atribuirte cosas incluso que ni siquiera vos has propuesto, ¿te diste cuenta? Exacto, eso, eso está, pues, muy mal de esa parte, ¿no? Porque están ahí muchas especulaciones de lo cual eso, más bien, lo mantenemos en privado, nomás. Privado. Me gusta. Última. ¿Cuántos hijos quiere tener el faraón en el futuro? Privado. Esta es privada, sí o sí. Exacto, exacto. Privada. Yo ya me di cuenta hacia dónde hay que hacer una... Bueno, muchos están hablando de la sesión con Mizarrap, que la tenés que hacer. Saludos de España, saludos de Guatemala. Saludos a todos los países del mundo que me quieren y que disfrutan de mi arte, de la música. A todos. Muy bien. Muchos te comparan con 69. ¿Qué te genera eso? A ver, de compararme está mal, ¿ah? porque si me... Está mal de compararme, no... Digo nada más que está mal de que me comparen con él. Mirate, está interesante. ¿Lloraste por una mujer? A ver... ¿Cuándo fue la última vez que lloró Faraón Lockshade? Yo como... Yo como todo... Yo como... Aparte de ser Faraón Lockshade, soy un humano que tiene sentimientos de lo cual... A ver... Eso es privado, me quedo privado. Privado, sin duda. Sin duda. ¿Me dejas una más? Ok, ok. Última. Bueno, muchos que dicen esto. Esta no cuenta como una, pero muchos están orgullosos de vos porque dicen que estás poniendo a Perú en el mapa. Así como Argentina, Messi, Ginóbili, Perú, te tiene a vos, a Farfán también. Mirate. Yo sí me siento... Sí, decime, antes de mirar. Yo sí me siento orgulloso de ser peruano y ya pues, estoy feliz porque soy peruano y aparte de eso hay mucha naturaleza y el plato delicioso de Perú. Que somos el número uno en gastronomía. Bueno, yo fui a Astrid y Gastón y a Central y me dijeron cuando fui a Lima, la última vez que fui, y me dijeron estos dos restaurantes están top 5 del mundo. y después, yo que soy más de hamburguesa con queso o de papas fritas, eran demasiado sofisticados los platos para mí. Era una piraña con los dientes en una... Era rara, la cocina era rara, ¿no? Pero son los número uno de Sudamérica seguro en cocina, ¿no? Exacto, exacto. La comida es deliciosa. Hay por muchas cosas hay que amo mi querido Perú. Muy bien, muy bien. Aguante Perú, un lugar hermoso. ¿Qué opinás de la comunidad LGBT? Yo creo que esta no es privada porque ya lo dijiste al principio, vos sos una persona de amor. Exacto, exacto, lo respeto, lo respeto yo. Respetás todo tipo de amor, me parece bien. Exacto, sí. Muy bien. Faraón, ¿hay algún mensaje que ni los fans con sus preguntas ni yo no permitimos que des en esta charla, en esta conversación que te cuento, va a salir por supuesto en la revista de Billboard, en la web, en todos lados. De vuelta, te agradezco que por primera vez hables con un medio como el nuestro. ¿Hay algún mensaje? ¿Hay algo que te gustaría decir a todo el mundo que no hayamos conversado? A ver... Creer en ti es el primer secreto del éxito. Aprende educación financiera para que así jamás pases hambre. La educación financiera es lo que te va a mantener siempre con comida no en la mano, con comida siempre en la mano. Vas a tener siempre dinerito para comprarte tus gustitos. Aprende educación financiera. Importante eso. Un mensaje no me lo esperaba. Sí, pues, es que la educación financiera sí o sí necesitan aprender todos para que así ya ya no estén así, ¿no? Ya no estén pasando mucha hambre y todo eso porque si uno aprende educación financiera cualquier cosita que va a tener o hasta es capaz de vender piedras hace dinero y se da su buena vida. O sea que el dinero para vos es una llave a la libertad. Exacto. Exacto, normal, privado. Voy conociendo los códigos de Faraón. Espero, Jesús, que hayas disfrutado de nuestra conversación. Te agradezco nuevamente que sigas creciendo y esperamos el jueves Soy Guapo. Con video oficial Soy Guapo. Ra! Video oficial todo. Es con Fitur y no solo. Solo, solo. De vuelta solo. Exacto. Ya después ya puede sorpresa Fituris va a venir. Después se vienen los Fituris. Bueno, espero que sea la primera de muchas charlas. Faraón, desde acá todo mi respeto, todo mi amor y el de todo nuestro equipo. así que esto recién empieza. La relación entre Bilbo y el Faraón empezó hoy. ¿Te parece bien? Exacto, sí. Bueno, abarazo enorme, respetos y bendiciones. Muchas gracias para usted, para usted también y para Bilbo, respetos y bendiciones. Sigan triunfando como lo siguen haciendo. Nos despedimos con un Ra a ver si lo hago mejor. Lo hago primero yo y después vos y nos despedimos con un Ra. Ok, ok. Para todo el híbrido gang, por supuesto, ¿no? Sí. Ra. Ra. Imbatible, imbatible. Faraón, abrazo enorme. Gracias. Se me cuida, se me cuida ahí, damas y caballeros. Faraón Love Shady hablando más de una hora con nosotros con nosotros. Yep.